¡Yenga, ven! El kit. ¡Yenga, ven amor! Yo le he salido hasta... No me lo he dejado, a ver. Para sacar sangre a Yenga y hacer que nos deje tiene que ser en un ámbito donde ella esté tranquila. A ver, Yenga, ven. Ven, ven. Ven amor, ven. Ven, 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 ven. Ven, mi amor, muy bien. Ven, ponte aquí. Así. Ven aquí, mi princesa. Vamos, muy bien. Muy bien. A ver, muy bien. Ven. Mira, mira, si puedes con el muñeco. Muy bien. A ver, porque estoy así, que como se mueva no puedo. Muy bien. Muy bien, Yenga. Muy bien. Nada de ponerla encima de una mesa en consulta. No, no, no. Qué bien esta perra que se va a dejar... Quieta ahí. Ya se está empezando. Vale, ya la ha soltado. Toma, toma. Toma, amor. A ver, venga. Estoy atrapada. Venga, a ver, dame la patita, amor. Está. Muy bien. Muy bien. Y luego jugamos. Luego jugamos. No, no, se tiene que dejar la perra, ¿eh? A jugar, venga, mi amor. Venga, a jugar. Venga, muy bien. Venga, por favor. Por favor. Venga. No pasa nada, amor, ¿eh? No pasa nada. Venga, mi chica, por favor. No pasa nada. Muy bien, mi amor. Venga, fenomenal. Muy bien, Yenga. Muy bien. Venga, Rey. Ya, mi amor. Venga, a ver. ¿Y nos vamos a jugar ahora, Yenga? ¿Y la pelota de Yenga? ¿Dónde está la pelota de Yenga? ¿Que vamos a ir a jugar? ¿Que vamos a ir a jugar? Pero es que es imposible contigo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, amor. Muy bien. Venga, va, 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 va. Va, va, va. ¿Eso te vale? Muy bien. Espérate. 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 Digo, Habana, ya. Ya. Corre, corre. Toma. Ahora queda la vacuna de la rabia. ¡Para! ¡Yupi! 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 Que la parió. Oye, ¿por qué la...? Que se lo quitan. Que se lo quitan. ¡Ay, vaca! ¡Ay, vaca! Que se lo quitan. Aprovecha y hazte tres de la ismania. Elige las condiciones que más te gusten. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Venga! ¡Aguja! ¡Venga! Muy bien. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Venga, venga, venga! Espera, Jenga, hija mía. Vamos a hacer gente el primero. ¡Venga, venga, venga! Vamos a activar este momento. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vacuna de la rabia! Se ha caído ahí con la sacana. ¡Venga, ven! ¡Ven, ñanguita! ¡Ven, mi amor! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Toma! Toma! Es que me la vas a poner a mi! Toma! Toma! Espera, venga! Bien! Vale! Muy bien! Me la voy a poner a mi! Montalo! Conseguido! Conseguido! Saludos! Vamos! Una paliza! Uy por dios, venga! Ay que me he apagado esto!